Mi mamá no bota nada, todo lo reutiliza. Y desde que salieron las nuevas vajillas del Super Extra, hace cosas muy raras con sus platos viejos. Ella dice que solo por 30 stickers comeremos en platos elegantísimos. Y que vajilla nueva, corazón contento. Super Extra, sácalo cuenta y date cuenta.